Suelo. Suelo. Fuente. Fuente. Llegada. Llegada. Curriculum. Suelo. Sé que la distan... Es. Que. Sé. Distancia. Entre. Aeropuerto. O. Corta. Pero. Quiero. Pie. Pie. Sabes. Un. Hay. Autobús. Directo. Llegar. Temprano. Avión. Hace. Pequeño. Vuelo. El. Vuelo. Conexión. Un. Pequeño. No sé si Miami. No. Miami. Un. Destino. Atractivo. Para. Las. Para. Atractivo. Se. No. Es. Si. Miami. Un. Destino. Atractivo. Para. No. No. Sé. Si. Es. Miami. Es. Un. Destino. Atractivo. Destino. Mil. Distancia. ¿Qué es un vuelo directo? U. Directo. No. Sé. Si. Escogieron. Un. Destino. Es. Su. Vuelo de conexión. Su. Vuelo. Conexión. Tiene. Un. Vuelo. De. Conexión. Sabe la hora de llegada de. Sabe. La. Hora. De. Llegada. Del. Vuelo. No. Sabemos. No. Sabemos. Si. Vamos. A. Perder. El. Vuelo. De. Conexión. 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 Conexión.